Y el Sporting es uno de los grandes equipos que generalmente se meten en la lucha para el título de mi, Portugal. Terminaría perdiendo en instancia de cuarto de final contra el Barcelona, la Real Sociedad. Después Ollasuna, equipo de Jorge Arrasate, llegó hasta la definición. La primera mitad, Navarro para llevársela, responde rápido desde el fondo Ricardo Esagio. Y ahora la contra, y yo crees que va a buscarla. ¿Cómo corre el 9? Allí va justamente Pedro González para bajarla. Gióqueres, domina Gióqueres y esta es buena. Gióqueres, empecinado de su acción personal. Gióqueres sin ángulo de tiro, tendrá que abrir el campo. Barre Mechea. Y el refuerzo, el Traoré. Llegó libre. Bueno, hasta allí las 11. Pilota para, para que busque por la paralela Sporting el primero del partido. Viene el centro, Gióqueres, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Sporting de Portugal, llegó el goleador. Para eso lo trajeron, anota el primero del partido. Gana Sporting 1 a 0 en 19 minutos. Como estaremos también atentos a todo el inicio de las ligas importantes, ¿no? Como por ejemplo la de Portugal y la de España. Es el centro delantero de la Real Sociedad. Tengo dos preguntas totalmente contrafácticas, Pedro. Si este partido hubiese sido Frecha 14... ¿Azadek? No, no, no. Ok. No. Para romper cualquier tipo de pronóstico. Vos fijate, ¿no? Los que erraban. Zlatan. Para mí, sí. Nico Polidis por su parecido. ¿A quién? ¡Ah! Bumbebol Libertadores puede aparecer. Aquella versión. Después Adán para pegarle fuerte la pelota. Ahora, contiene ahí, esto vale, ¿eh? Y se viene Paulinho. Desde atrás de Rosabella cometido infracción. Había dos salientes. Y, ¿sabés qué? Si era la mo... Allí viene la duda, ¿no? Número 37. Allí va la marca, mirá. Sí. Loro Santos. Licencias lógicas de un partido amistoso. Independientemente de que se podrían hacer un poco las que dejaron cosas. Sí, sí, sí. Y los que manejan las cuentas en las redes sociales, ayudan un poco. Santiago Russo en Fulham. Aston Villa. Aquí en su fusión clara. Desde atrás. Contra Jokeres que abreó. Y puede estar el cuarto. Centro para Jokeres. No debe querer cargar mucho a los jugadores. Un algo así, Pedro. Teniendo en cuenta que... Todo comenzando a la misma hora, ¿no? Buen pase filtrado para Jokeres. Jokeres en la indebidual. Intenta pasar, desnivelando. Jokeres lo traba justo. Juego silencioso. Por todos lados, siempre respondiendo de buena manera. CM de la Real Sociedad también se dio por vencido. Está algo perdido. No, no ha colaborado tampoco. ¿Figura del partido? Sí, no hay ninguna duda. Más allá del 3 a 0 del Sporting, Adam fue figura. A ver, está. Jokeres para encarar. Jokeres ante Hugo Martín. Jokeres, ¿qué pasó? Las peleas todas, Jokeres, ¿eh? Es buena la presentación del Joko que marcó el primer gol del partido. El nuevo equipo de Jorot. Y después será visitante del Everton en esta serie de amistosos que terminan para después darle comienzo a la primera liga. Aquí es final en el faro. Ha ganado bien. Sporting de Portugal. 3 a 0. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Wasteman, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna lie to me, but like a fool one day...